Hola a todos. En un zoológico en los Estados Unidos, los trabajadores usan regularmente a cachorros para prácticas inesperadas. Llevan cachorros a las jaulas de los guepardos y los dejan allí para vivir. Y es que resulta que los guepardos están bajo un estrés constante. A menudo experimentan ataques de ansiedad y se sienten nerviosos en las jaulas, sin encontrar un lugar para ellos mismos y realmente necesitan ayuda. ¿Y qué relación tienen aquí los cachorros con los guepardos? ¡Descúbrelo en este video! ¡Véalo hasta el final! ¡Lo disfrutarán! Son los perros los animales que mayor capacidad atienen para encontrar un lenguaje común con los guepardos. Forman una buena pareja desde pequeños. Los pequeños depredadores se relajan y comienzan a jugar con los cachorros y en lugar de un animal tímido y nervioso, el perro hace que el guepardo crezca de manera alegre y jovial. Y de paso se le enseña a amar a las personas y a confiar en ellas. Estos compañeros de viaje serán amigos por toda la vida, reconociéndose mutuamente incluso después de largas despedidas. Una historia similar sucedió con nuestro héroe Kumbali, un cachorro de los guepardos Katar y Ari, que nació el 12 de mayo de 2015 en el zoológico Metro Richmond en Virginia. Desafortunadamente a diferencia de sus hermanas y hermanos sanos, Kumbali nació débil y tuvo que luchar para sobrevivir. A medida que los hermanos y hermanas de Kumbali se volvieron cada vez más saludables y fuertes, Kumbali estaba perdiendo peso a un ritmo alarmante. Los cuidadores del zoológico estaban muy preocupados por la salud de los pequeños guepardos y se dieron cuenta de que carecían de una adecuada nutrición. Solo dos de los ocho pezones funcionaban en la madre del guepardo para alimentar a tres cachorros. Debido a esto, Kumbali era expulsado constantemente durante la alimentación. Su supervivencia pendía de un hilo, así que los cuidadores del zoológico cuidaron mucho el estado de salud de Kumbali, pero empeoró rápidamente y tuvieron que alimentarlo a través de una botella con un chupete. Organizaron un buen cuidado para Kumbali hasta que ganara fuerza y pudiera comer solo. Después de tal cuidado, Kumbali se hizo más fuerte, aunque todavía era un poco más pequeño que su hermano y hermana. Estaba igual de sano. Sin embargo, durante la separación de la familia para alimentarse, los guepardos olvidaron a Kumbali. Tuvo que estar aislado porque era bastante difícil para él relacionarse ahora con sus parientes. El personal del zoológico continuó cuidándolo. Todos los días jugaba y entrenaba más y más. Los cuidadores lo vieron fortalecerse, pero le faltaba algo. Los guepardos son criaturas que necesitan una comunidad y anhelan la comunicación. Todos los días Kumbali se volvía cada vez más solitario. Los cuidadores sabían que había que hacer algo para que el joven guepardo fuera más feliz. El zoológico comenzó a buscar activamente al compañero perfecto para Kumbali, sin embargo, no fue tan simple como nos gustaría. Después de todo, era necesario cumplir con ciertos criterios, como el tipo de animal y la edad del nuevo amigo. Fue entonces cuando apareció un nuevo héroe en nuestra historia, Kago. Kago fue encontrado por el Centro de Rescate de Animales después de ser abandonado en un refugio de Alabama, cuyas condiciones eran bastante malas. Allí este pequeño cachorro tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando los rescatistas encontraron a este terrible refugio. El pequeño cachorro Kago y otros animales fueron rescatados. Más tarde fue llevado a Virginia, donde le presentaron al que sería su nuevo mejor amigo. Kago fue trasladado a Virginia, donde el Centro de Rescate de Animales contactó con el zoológico Metro Richmond. El cachorro juguetón era perfecto para Kumbali y tenía la misma edad. Su encuentro fue tan emocionante como hermoso. Ambos finalmente conocieron a su compañero de juegos. Aunque ambos estuvieron un poco dubitativos en el primer encuentro, el cachorro Kago rápidamente se interesó por el pequeño guepardo peludo y acercó para ver quién era. Su curiosidad y naturaleza amigables son exactamente las razones por las cuales los perros son excelentes compañeros para cualquiera. Aunque es poco probable que este tipo de relación ocurra en la naturaleza, los perros y los guepardos se llevan bien juntos en instituciones controladas durante casi 30 años. Los perros tienen un comportamiento tranquilo, que también calma a los guepardos que a menudo se asustan muy fácilmente. Como los perros son defensores por naturaleza, pueden calmar y proteger al guepardo de cualquier peligro que perciban. También son increíbles compañeros de juego, ya que su energía coincide. Con el tiempo la relación se hizo muy estrecha entre ellos y Kumbali comenzó a emerger de su caparazón de soledad. Esta historia nos muestra que, incluso aunque sean diferentes entre sí, muchos pueden llevarse bien y crear amistades increíbles. En poco tiempo floreció la amistad entre Kumbali y Kago. Desarrollaron una relación fraternal. A la mayoría de los cachorros les encanta jugar juntos. Los visitantes del zoológico pueden ver cómo Kumbali y Kago juegan alrededor de su patio de recreo, persiguiéndose unos a otros y son constantemente traviesos. Están al aire libre y reciben mucho cuidado y atención. Cuando estos pequeños animales llenos de amor ven cómo los empleados del zoológico se acercan a ellos, les saludan enérgicamente y luego reanudan sus juegos. Pero también les encanta dormir y abrazarse. Después de todo, la vida no estaría completa sin el suave abrazo de un compañero querido. La conexión entre los dos animales parece estar en constante aumento. Hacen absolutamente todo juntos, desde jugar hasta compartir el sueño y la comunicación. Incluso celebran su cumpleaños el mismo día. Incluso hay fotos de cómo estos socios abren sus regalos de cumpleaños. Los perros y los guepardos son animales muy sociables en cualquier ambiente. Incluso en un zoológico donde los visitantes van constantemente, los animales necesitan comunicarse con otro animal. Es sorprendente ver cómo estos dos pequeños se han hecho tan cercanos. A lo largo de los años se conocieron y algo especial se desarrolló entre ellos. Tienen algo más que una amistad, es una relación fraternal. Ellos, como los hermanos, a menudo se burlan el uno del otro, pero son verdaderamente inseparables. Ayudándose mutuamente pudieron escapar y sobrevivir en un mundo de soledad muy terrible, y ahora están haciendo todo constantemente juntos. Estos felices cachorros celebran su primer cumpleaños juntos, y qué mejor manera de celebrar que con su mejor amigo. Incluso recibieron unos regalos tan deliciosos tan pronto como desenvolvieron sus regalos. A medida que las estaciones se sucedían, Kunvali y Kago vieron por primera vez algo inusual para ellos. ¿Puedes adivinar qué podría ser? Por supuesto, la nieve. Nunca antes habían visto nieve en su vida. Esto sin duda fue una nueva aventura emocionante para los dos, ya que ahora pueden jugar en un patio cubierto de nieve. Conocer a los nuevos visitantes del zoológico es una excelente manera para que los cachorros juguetones renueven sus habilidades de comunicación. Les encanta la atención de las personas, así como conocer animales aunque no pasa sin rasguños. ¿Quién hubiera pensado que los pingüinos serían sus nuevos vecinos? Los inquietos peludos se tomaron en serio el encuentro con sus nuevos vecinos en el zoológico. Al principio mirando a los pingüinos, Kunvali y Kago salieron a su encuentro, y luego conocieron a Red Arriver Hawk, que hasta ahora parece un pequeño cerdo, pero finalmente crecerá y se convertirá en un animal de 100 kilogramos. Kago aún no confía demasiado en su nuevo vecino, pero con el tiempo se convertirán en amigos. Mientras tanto los dos guapos peludos prefieren pasar el tiempo juntos. La vida de los guepardos en la naturaleza es muy diferente a la vida en un zoológico. Creo que le interesará conocer algunos datos más sobre estos increíbles animales. Los guepardos viven en el continente africano, así como en partes de Asia. Anteriormente estaban más extendidos, pero debido a la destrucción por parte de los humanos desafortunadamente el número de guepardos en la naturaleza ha disminuido considerablemente. El guepardo es el mamífero terrestre más rápido, puede alcanzar velocidades de hasta 115 kilómetros por hora. Durante la carrera el guepardo realiza saltos de 6 a 8 metros de largo, sus garras no se retraen completamente y eso le ayuda a desarrollar una gran velocidad. Al igual que los zapatos con tacos de los atletas. Un hecho interesante en la antigüedad, los guepardos se usaban en la casa de las personas de la realeza. Para hacer eso los jóvenes guepardos eran capturados y entrenados para cazar. Otra característica de estos animales salvajes es que se acostumbran rápidamente a los humanos, se pueden domesticar bien y son aptos para el entrenamiento. Los guepardos no atacan a los humanos. Al igual que otros miembros de la familia felina, los guepardos son depredadores. La mayoría de las veces sus víctimas son gacelas, liebres, avestruces y algunos otros animales. Los felinos no cazan desde una emboscada como otros felinos, sino que persiguen a su futura víctima en espacios abiertos, adelantándolo gracias a sus grandes saltos. Los machos viven independientemente o se unen en pequeños grupos. Juntos suelen cazar y juntos también protegen el territorio de otros machos. La hembra casi siempre caza sola y cría a los cachorros ella misma, por lo general da a luz de 2 a 6 cachorros. Los cachorros nacen débiles y ciegos. Los cachorros serían presa fácil para los animales depredadores, pero logran escapar gracias a su coloración inusual. Su pelaje está teñido casi igual que el tejón de miel, y el tejón de miel es un animal agresivo y rara vez alguien quiere encontrarse con él. Durante la cacería la hembra deja a sus cachorros en los matorrales y al regresar los alimenta con leche. Los cachorros permanecen con su madre durante aproximadamente un año y medio y luego comienzan una vida independiente. En la naturaleza los guepardos viven hasta 20 a 25 años y en cautiverio pueden vivir mucho más. Esto se debe al hecho de que en los zoológicos los guepardos reciben una nutrición regular y un tratamiento oportuno. Y esto ha sido todo por hoy. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!